Hoy es martes 28 de septiembre, estamos en la esquina de calle Colón con avenida Insurgentes. Venimos Cristian Tonches Orozco y Gubilla Guerrero Luis haciendo un recorrido como integrantes del Comité Meléndrez a pedido de la gente, sobre todo de los paisanos que viven fuera de nuestra región, para ver cuál es el estado que guardan las casas que guardan nuestras colonias. Aquí puede verse el nivel del agua que alcanzó la inundación de principios de mes, del 4 de septiembre. Se puede ver también en algunas casas. Estamos a 60 o 70 centímetros o metro cuando mucho de alcanzar el nivel de la vez pasada. Estamos en avenida Insurgentes, esquina con San Vicente en la quinta sección, hoy martes 28 de septiembre del año 2010. Gracias. 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 Gracias.